Este muchacho, ¿dónde es que está? ¿Este cree que es que yo qué? Ah, muy bonito Y con los dos de siempre ¡Oh! Ah no, sí, ¡oh! ¡Oh, mami! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Ahí? Soy su mamá, respeteme Mami, estamos aquí viendo las carreras acreditadas Con Angelito, con Angelito y Papucho Sí, Angelito Papucho, a ver, los dos Se me van de aquí Pero, mami, yo los invité a tomar café ¡Shh! ¡Cáise! ¿Cómo es eso de las carreras? A ver Aquí, vea, www.entusmanos.cr Y ahí puedo ver todas las carreras acreditadas A ver, que yo no veo ahí Hágame un favorcito ¡No, mami! Hágame un favor, va y me trae un kilo de sal Y dos bolsas de arroz Mami, pero no me pierdas la página, ¿ojo? ¡Adiós! En tus manos.cr Mira, la medicina está acreditada Usted sabe que él fuera doctor La vida nos cambiaría ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias!